A principios del año 2021, los creadores de John Wick quisieron hacer una película parecida, pero ahora con el actor de Breaking Bad y Better Call Saul. Es por eso que hoy les traigo el resumen de... Nobody. La historia comienza con un señor de nombre Hutch, quien vive con una rutina bastante tediosa, ya que todos los días hace lo mismo. Él también trabaja en una compañía como empleado del hermano de su esposa, pero claro, a él no es algo que le fascine hacer. A eso, añádenle que su esposa divide la cama cuando duermen juntos, ya que al parecer se están separando. También, algunas veces se le ve hablando con alguien por la radio, alguien que ahora mismo no conocemos, pero más adelante se nos revelará quién es. Y así todos los días. Pero una noche su vida de rutina cambia, porque unos ladrones entran a su casa a robar. Pues ni modo que a qué, ¿verdad? El caso es que Hutch al estar a punto de llamar a la policía, lo descubren y tienen un pequeño problema, solo para que después su hijo entrara en acción golpeando a uno de los maleantes. Las cosas se ponen muy picudas, y cuando parece ser que la mujer está a punto de dispararle al hijo de Hutch, y este, a punto de golpearla con un palo de golf, se queda estático, y le dice a su hijo que suelte al ladrón. Este acata las órdenes, pero recibe un golpe, y cuando estos se largan del lugar, Hutch queda atachado como un cobarde por los miembros de su familia. Chale. Hasta el policía le echa en cara que debió haberlos golpeado. En fin, regresa a su vida rutinaria. Su hijo se avergüenza de él por haber sido y ser un don nadie. Pero agárrense bien los pantalones porque ahora mismo se les van a caer. Ya que al hablar con el señor misterioso de la radio, se nos revela de que en realidad actuó de esa manera ya que los ladrones no sabían qué hacían. Notó que estaban asustados. El arma que usaban era vieja. No había sido disparada hace bastante tiempo. Y además, no tenía balas. Ok, ahora parece ser que el Hutch no es totalmente un don nadie después de todo. Además, ¿quién rayos es nadie teniendo como padre al gran Christopher Lloyd? Así es, el Doc Emmett Brown de Volver al Futuro. Al llegar a su casa en la noche después del suceso, su hija dice que los ladrones se robaron su pulsera de gato. Esto fue la gota que derramó el vaso. Hutch al fin se recontra en perra e inicia una búsqueda en la ciudad para encontrar a la ladrona que tenía un tatuaje en su muñeca. Por eso, va a varios lugares donde hacen tatuajes. Hasta que al final, llega uno donde le dan la información y se lanza para allá. Llegando a la casa de los ladrones, le pone una putiza al hombre. El ruido hace llorar a su bebé. Entonces, Hutch se da cuenta de que son de escasos recursos. Y además, que su retoño está enfermo. Por eso, se va de ahí sin cumplir su venganza. Y además, con las ganas de sacar su furia completamente. Estando en el autobús de regreso a su casa, unos rusos borrachos chocan su auto al lado del autobús. Y estos, al subir, hacen un alboroto. Y al parecer, pretendían molestar a una chica que estaba a gusto sentada. Por lo que nuestro protagonista quiere asegurarse de que esta chica llegue a salvo a su casa. Esto hace que Hutch se motive y sienta emoción ya que al fin podrá sacar su furia con ellos. Dando pie a un gran enfrentamiento contra estos rusos. Les voy a dar una golpiza. ¡Qué putazote! ¡Cuánta emoción! Al hacer los picadillos a todos, procede a irse a su casa satisfecho. Lo malo de esto es que uno de esos rusos malandros es el hermano menor de un malvado ruso mafioso al que llaman Julian. Un don que la neta sí está bien loco. Nomás miren cómo hace maldades. Este, al ver a su hermano menor todo masacrado y a punto de morir, decide vengarlo. Por lo que manda investigar a nuestro protagonista, dándose cuenta de que años atrás fue un agente encargado de asesinar a los más grandes capos de la mafia. De formas poco ortodoxas y demasiado, demasiado, demasiado violentas. Por eso es que muchos al enterarse quiénes realmente le tienen demasiado temor. Pero en fin, el caso es que el mafioso manda un grupo de gente mala a la casa de Hutch, dispuestos a secuestrarlos. Nuestro amigo se da cuenta minutos antes de que lleguen a su casa, por lo que protege a su familia en el sótano. Y ahora sí amigos, va a comenzar el merequetengue. Al final logran secuestrarlo, pero este fácilmente logra volcar el auto desde la cajuela. Wow, este güey sí que es muy épico. Pero los rusos, no contentos con eso, deciden ir a asesinar al padre de Hutch al asilo. Pero ellos no tenían en cuenta de que a quien querían asesinar era el gran Doug Emmett Brown. Por lo que al estar a punto de asesinarlo... Después de todo esto, Hutch decide encargarse de Julian, ya que no puede permitir que siga vivo haciéndole la vida imposible. Por lo que primeramente le compran la empresa a su suero con unos cuantos lingotes de oro. Esto para condicionar bien las instalaciones para el enfrentamiento final con todos los malditos rusos malvados. Y para empezar con su plan, una noche va a las oficinas donde andan haciendo dinero para la mafia rusa. Donde mata a algunos y quema absolutamente todo. Para que después descaradamente se presente en su show como si nada hubiera pasado. Pero nada tonto, este lleva una bomba junto a él. Para así poder negociar con el mafioso para terminar su conflicto. Le comenta que lo puede seguir o puede dejar las cosas como están y seguir con su vida normal. Pero pues obviamente a Julian no le gusta la idea, por lo que va tras él acompañado de su banda. Al ver esto, nuestro protagonista los lleva directo a su changarro. Donde junto a su padre y su amigo el anónimo les meten una probadita de su propia medicina a los rusos. ¿Cómo me hacía falta esto? ¡Gracias! 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 Al final del enfrentamiento le explota la bomba en la jeta a Julian. Y obviamente este termina muriendo. Al pasar todo este huracán de cosas va con su esposa a buscar una nueva casa ya que la anterior terminó por ser destruida. Y así es como termina la película. Bueno, de hecho no, esa termina dando pie a una posible secuela. Secuela la cual estoy dispuesto a ver. Y sé que ustedes también. Ahora sí, ahí terminó la película. Si les gustó el resumen recuerden regalarme un like y de compartir el video con sus amigos. También no olviden suscribirse y seguir pendientes para los próximos resúmenes. De igual forma por favor comenten, comenten qué resúmenes quieren ver en un futuro. Yo los estaré viendo en el próximo video. Hasta luego. Adiós. Adiós.